Lamentablemente es uno de los afectados durante el sismo que se presentó el día 19 de septiembre del 2017 a la 1.10 de la tarde. Una experiencia que tuvimos junto con las compañeras aquí presentes en cuanto a la situación que fue un horario de estancia y estábamos laborando. Nuestra primera intención fue valorar lo principal que tenemos, son los pequeños. Gracias a Dios no pasó a mayores, todos están muy bien, pero mi preocupación como directiva de este plantel es que nuestras autoridades nos brinden el apoyo para que se hagan los estudios necesarios y nos proporcionen el apoyo adecuado para que en tiempo y forma tratemos de reanudar nuestras labores. Porque lo principal para nosotros es eso, que los pequeños no pierdan clases en este plantel y este continuar más adelante. Tenemos la suspensión del día de hoy, el día de mañana, porque estamos esperando que nos haga el favor de venir dentro de estos dos días obras públicas que se comprometió a realizar un estudio, un peritaje que nos arroje la seguridad de volver a retomar clases en el plantel. Entonces estamos en espera, una disculpa a nuestros padres de familia, quisiéramos tener ya los pequeños porque sé que la mayoría de ellos laboran, trabajan, tienen sus tiempos ocupados, pero a nosotros también nos interesa que los niños reanuden en un ambiente con seguridad física.